y que les iba a explicar, ah de esto, este es para ser un cc pro creo yo es algo así mira, a ver, ya yo estoy pegando este, a este lo voy a poner en focus la idea, cual es de esta vaina, este es un cc que he visto a omer high pero omer high creo que lo compré ya de ASK, creo que así leí, estaba en inglés no entiendo bien pero supongo que es así ya, en que consiste, consiste en que yo tire disparo de conmoción que reduce la velocidad 4 segundos un 50% y como ustedes ya les presenté el macro del focus, yo tengo para tirárselo al focus la idea consiste en que yo tire disparo de conmoción, camine lento y le tire cargar de la pet y tire fecha congelante, todo muy rápido a ver, vamos a ver si me sale, si me sale, me sale ya, este está en focus, yo estoy pegando este de acá, que sería, en realidad sería venido su DPS ya, yo tendría, le tiraría, acá va a salir el disparo de conmoción, mira ya, le tiraría congelante no está lista eh, eso, eso solo que más rápido y va a ser más difícil porque el objetivo se está moviendo pero el truco es tienes que lentearlo y calcular el calcular, digamos, está avanzando para ese lado donde está la flecha tienes que calcular un paso más un pasito más un pasito más que se está moviendo ahí lo tiras y cargar y ahí si se congela no es tirar, cargar y luego la flecha es primero la flecha y luego cargar en arenas recién estaba probando esta mano porque como yo estoy acostumbrado pero a veces también me da ganas de mejorar un poco y en arenas ya me salió si me salió esa SSC creo que es uno de los más complicados con la PET si, creo que es el más complicado con la PET no solo con la PET porque tú tienes que hacer muchas cosas tienes que lentear tienes que estar atento al Tardie también que está haciendo capaz te puede silenciar cosas, si estar atento al Tardie y tirarle eso y aparte ver dónde está caminando y el rango de la PET y todo eso y la velocidad también es un CC muy bonito paquea paquea yo me enamoraba de ese CC yo me enamoraba de ese CC no sé qué tal ustedes cómo les parezca si les gusta yo no sé bueno yo no sé cuánto tiempo estará pasando realmente en este video pero trato de compartirles porque quizás tienen alguna duda y como yo dije en un video que si yo podía ayudarles a todos ustedes como yo les dije yo no me creo la gran hueva yo soy un manco nomás pero tengo mis cositas tengo mis cositas y trato de ayudarlos en lo que se puede yo también no soy votado porque quizás bueno tengo mi nivel juego alguito pero porque juego así ya piensan que o no no le hablo a la gente o piensan que no sé no sé cosas así como he visto otros que no les gusta hablar o no sé como se creen muy pros y ese tipo de cosas ¿no? a cambio yo no yo para mí el juego es un juego creo que como a todos ¿no? nos ha sacado de momentos muy tristes ¿no? que habremos tenido en su debido momento y y le vamos a agarrar un cariño a este juego que a mí ya no es un juego yo creo que es parte de mi vida por los años que le dedico a este juego y no por como yo le digo sigo siendo manco pero tengo mis cositas ¿no? pero es un cariño especial y yo normal converso hablo muchos habrán visto también a veces toxiqueo ¿no? pero toxiqueo no tanto por toxiquear así la gran hueva sino también toxiqueo pero me hago responsable de mis altos ¿no? de lo que digo o o si jodo jodo también le jodo puedo joder a cualquiera no es que solo a la gente que sabe hacer pvp no también le jodo a los mancos a los que saben jugar igual jodo cualquiera pero jodo como troll no tanto como toxiqueo porque no me lo tomo tan personal a veces pero si a veces cuando alguien me jode le digo ya un duelo que se yo yo si voy ya voy y lo espero si es que no viene no viene pero yo voy no es que digamos yo te digo voy a hacer esto y no al final no voy yo si voy tengo ahí duelos hasta en este en ogrimar fuera de ogrimar con una horda quizás algún día lo suba pero es así ¿no? normal cualquier cosa le pregunten díganme yo no yo no soy votado votado le dice a la gente o yo le digo votado a la gente que se cree que se cree que está en otro mundo que no los ve yo veo a todos sea conocido no sea conocido yo respondo a todos no me hago problema con eso y bueno creo que eso es todo creo no se olviden suscribirse no se olviden dejar su like si les gusta el video si no les gusta también díganme sabes que no me gusta esto puedes opinar lo que tú quieras en la caja de comentarios amigo lo que tú desees no hay problema todo acá pero hasta incluso puedes toxiquear pero buena onda amigo buena onda no no joder por joder no mato joder hasta para joder hay que saber joder hay que saber joder buena onda no no yo no a veces a mi me matan como 5 veces ya me matan yo que hago yo no voy a estar llorando me muero rico tirado ya está y ya que se puede hacer no se puede hacer nada y creo que eso es todo lo que tenía que decir supongo que este video se ha extendido yo simplemente llegué del trabajo y nada pero vi un comentario y no se me di una idea y estoy lo hice improvisado y así y bueno así me gustan hacer las cosas improvisadas no me gusta planear mucho el video yo lo hago y luego ya trato de de editarlo también recién estoy aprendiendo a editar y aprendiendo a editar más que todo para que no pierdan su tiempo sinceramente porque a mi si a mi me llega altamente al huevo que puta madre un video dure harto y y no muestre ni mierda entienden a cambio prefiero que prefiero editar las partes un poco aburridas y poner donde hay un poco más de acción como que puta a ver que hace este huevón ya hace esto hace eso ya pues no pero no para esperar que tanta vaina hacen y todo eso por eso estoy aprendiendo a editar y nada más porque si ahora no tengo intro cosas bueno creo que eso es todo creo que ya he alargado mucho el video cuídense piense en las cosas que más les puedo decir hablen conversen díganme cualquier cosa no hay problema soy un ser humano común y corriente como todos ustedes no hay problema cualquier cosa me susurran cometen en el canal cualquier cosa eso sería todo nos vemos